Hoy vamos a ver precisamente cómo es que nosotros vamos a obtener una certificación de la Plataforma Educativa de WADA. WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, la página que ustedes tienen allí a su disposición, pueden identificar cómo aparece entonces el Código Mundial Antidopaje, la lista de sustancias prohibidas, como también todos los programas que se han hecho antes y después del COVID-19. La idea es ir y tener en la WADA un gran aliado para proteger el deporte a través de la integridad del mismo, es decir, hacer un deporte limpio. Entonces nos invita precisamente a trabajar por ello. En diferentes programas que van no solamente desde el proceso antidopaje, sino también de la parte educativa. También nos muestra una serie de reportes, de eventos que se realizan en estas jornadas y que todos pueden participar alrededor de diferentes webinars. En este ejercicio vamos a encontrar también la presentación de noticias relacionadas con la auditoría que se hace, la investigación y con todos los diferentes propósitos que se busca para unir a todo el mundo del deporte a través de esta organización que identifica cuáles son esos peligros en dopaje. Es así que se crea la plataforma ADEL que busca hacer un tema virtual para aprender desde el punto de vista de cómo se puede preparar uno para estas situaciones de peligro que genera el dopaje. Si tú haces clic allí en esa invitación, WADA va a mostrar toda la presentación de dicho programa, cuáles son los tópicos, cuáles son los grandes objetivos, todo está en inglés o lo puedes pasar al francés. Recuerda que son los idiomas oficiales del movimiento olímpico. En esta orden de ideas, pues tú lo que identificas es que esta plataforma para que ingreses tienes que registrarte, entonces vas a buscar cada uno de estos elementos y tópicos que te dan allí para entrar a esta plataforma ADEL, como ven aquí, y podamos tener mayor información. Entramos a esta página, nos presentan precisamente cuáles son esos riesgos que tiene el tema del dopaje y cómo esta nueva plataforma puede proveer aspectos de aprendizaje, oportunidades educativas para que la comunidad de todo el mundo pueda identificar esos riesgos, pero también esos elementos básicos que tienes que trabajar en una posición de cuidado a los atletas. Y si tú eres un atleta, pues también cómo puedes precisamente cuidarte. Y la mejor manera de cuidarnos ante los riesgos es conocer qué elementos están presentes en ese proceso y cómo puedes tú evitar a través de ese conocer que te sucedan a ti circunstancias como esta. Entonces, lo primero que hacemos es básicamente en esa página buscar el registro. Entonces, vamos a iniciar allí, hacer ese registro con nuestro nombre, con nuestro correo electrónico, porque después de hacer este curso virtual, pues te entregarán una certificación por parte de la UADA que has cumplido con esos contenidos y entonces es una carta de presentación que tú tienes dentro de tu hoja de vida de ese curso realizado. Hacemos clic en la dirección y vamos a tener algo de paciencia, él se demora a encargar un poco, pero nos permite entonces en ese espacio, pues tener toda la información, quienes van a pedir de nuestro nombre, nuestro correo electrónico, de qué papel tenemos en este proceso precisamente del deporte, si somos atletas, si somos entrenadores, si somos parte de padres de familia, cuál sería el esquema que pudiéramos chequear allí. Como lo ven ustedes, se abre una página, ya cuando haces la inscripción con tu nombre, aquí aparece el mío, yo hice ya el proceso, y te muestra cuáles son los posibles cursos que tienes acceso de acuerdo a ese perfil que tú tienes. Como el mío es un perfil docente, pues de pronto a ustedes les aparecen más cursos por ser atletas, por estar en el tema de entrenadores o dirigentes, y vamos a aprovechar los cursos que están en español, porque hay unos cursos en inglés, y esos cursos en español básicamente hablan del programa de educación para deportistas de talento, es decir, para los deportes de alta competencia de logros deportivos. Hacemos clic y ahí ya nos van a aparecer, el curso tiene dos niveles, uno que habla precisamente de todo lo que debe conocer una atleta del tema antidopaje, ese lo podemos abrir, y vamos a ver que hay ocho ítems que vamos a manejar, desde cuál es el significado para nosotros de estar limpios, saludables, hasta volvernos precisamente en un tema de valores olímpicos alrededor de la construcción de este modelo deportivo. Y así vamos a ver entonces que se van a presentar no solamente ideas, argumentos, sino también algunos videos y algunas preguntas en forma de juego que te hacen identificar cuál va siendo tu evolución en este proceso. Por lo tanto, entonces vas a ver que te hablan en ese primer capítulo del deporte y sus valores, te hacen preguntas muy personales de por qué amas el deporte y cómo la sociedad entra a amar al deporte a través de lo que tú realizas, de lo que tú practicas, y que esos son los pilares de una sociedad que se hace fuerte, de una sociedad que busca construir unidos. Muy probablemente hay cosas y listas que cambian cada año, el Código Mundial Antidopaje entregado por la AMA nos muestra eso precisamente, un proceso, una organización, un tema que podemos trabajar conjuntamente. Tu misión es sacar ese certificado y apoyarte en el blog que tienes preparado como apuntes de clase.